¡Vamos adelante! ¡Vivas producciones! ¡Dale tora cariñita! ¡Zapateando! ¡Zapateando! De las altas cumbres cae la nevada De tus lindos ojos agua cristalina ¡Ay, baby, cuñita, si te japizomba! ¡Ay, baby, cuñita, si te japizomba! ¡Y te japizomba! ¡Tapiñamo una zona! ¡Y te japizomba! ¡Tapiñamo una zona! En las cordilleras, ¿qué cosa había habido? En las cordilleras, ¿qué cosa había habido? Hierbas del olvido para consolarme Hierbas del olvido para consolarme ¡Ay, baby, cuñita, si te japizomba! ¡Ay, baby, cuñita, si te japizomba! ¡Si te japizomba! ¡Tapiñamo una zona! ¡Si te japizomba! ¡Tapiñamo una zona! ¡Txequis, txequis! ¡Sapateo! 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 Gracias por ver el video.